J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte Alerta, Punte Alerta Punte Alerta Jesús Rodríguez Punte Alerta, Punte Alerta Punte Alerta Aquí están los peloteros con las 5 en la fiesta Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo Aquí es la J, D, B Vamos a ayudarlo Punte a tirar duro y a repartir palos Pa' que tu lo escabe a usted quiera filmarlo J, D, J, D, J, D, J, D J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez